La Guardia Civil ha desarticulado una banda dedicada a cometer robos mediante alunizajes. En el marco de la operación Racker han sido detenidas 18 personas y otras 4 han sido investigadas. Además, se han esclarecido 64 hechos delictivos cometidos en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Sevilla y Madrid. Los detenidos cuentan con un amplio historial delictivo e incluso uno de ellos, considerado muy peligroso, había llegado a secuestrar a su propia familia. Los miembros de esta organización criminal están acusados de delitos como robo con violencia, usurpación, falsificación de documentación, pertenencia a grupo organizado y delitos de daños, entre otros. Para llevar a cabo los robos, la banda estudiaba previamente el local y utilizaban vehículos de gran cilindrada y gran capacidad de carga que habían sustraído en la vía pública. Los alunizajes eran cometidos a altas horas de la noche en grupos entre 3 y 5 personas encapuchadas mientras otro miembro de la banda se encargaba de las labores de vigilancia. Una vez perpetrado el robo, los delincuentes calcinaban los vehículos para evitar su localización.